Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo Estoy haciendo 8 C4 por si le tenemos que apretar la primera pared de HQ La idea volca es, los campeamos, tú y yo por ejemplo, y mi colega se prepara con los Pepo y C4 En cuanto los matemos y le pillemos cooldown, antes tienen puertas de HQ, ahora tienen de chapa Porque se la hemos explotado C4 la puerta de chapa, C4 la siguiente y ya a Pepo Porque si le tiramos Pepo Claro, si le tiramos Pepo es una pared con una pared de paja Un medio boom que es un raro que tienen, ¿no? Entonces al tirarle Pepo se nos va a cerrar Y escúchame, que voy preparado, que si me cierro la pared HQ, 8 C4 le tiramos 5, 6, 7 C4, me van a salir los 8 C4 que necesitaba Más los Pepo, yo creo que están raided, bro Ahora vamos a ir tú y yo a meterle cooldown Tienen el boom abierto, bro Perfecto, pues tengo 8 C4, bro Yo creo que a C4 nada más le llegamos al núcleo, bro En cuanto salga de 10 le damos, Volca Vale Ya tengo los Pepo, todo listo, bro Pues la idea es que ¿sabes qué pasa? Mira, le podemos tirar un C4 a la puerta, luego hay otra puerta, ¿no? Y luego es el típico bunker de dos cimientos altos triangulares Voy a bajar y te doy mi opinión Igual, Volca, míralo tú Yo creo que con los C4 le pegamos un run pa'lante Y no le da tiempo al tío de salir a cerrar el bunker Llevo 8 C4, 5 Pepo 2 lanzas Pepo y explosivas Tiene que ser, bro, un run Las dos primeras puertas las tenemos que romper lo antes posible Uno abajo de la torre ¿Queréis que suba? Sí Vamos a matarlo Muerto, muerto, full HQ Levántame, levántame, bro No, no, vino otro, vino otro Tiene uno donde antes, bro Vale ¿En la montaña dónde está? No lo veo En Y8, bro El full muerto, ¿vale? A ver si lo puedes lutear Sí, sí Uno en el techo Le da dos, arriba le da dos Muy buena, muy buena Lutea el full Arriba en el techo, en el techo Píllatelo, píllatelo Cubro, torre ¿Tenéis un muro? ¡Mucha! ¿Tienes jeringas para darme? Sí, bájate aquí abajo ¿Dónde? Cuidado, está muerto, muerto ¿Te ha matado? Sí, bien, sí Tengo saco Lúdate, sí Tengo saco Mucha hit, mucha hit Bro, la MP5 Me he metido en la cueva Voy a ver si la cueva sigue bien Si sigue bien, le tiramos Punker abierto, chavales Está abierto, ¿no? Sí ¿Y no será eso baiteo? No, 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 no Ya hemos entrado al núcleo Hemos visto la warband 3 y todo antes, tío Ok Voy a hacer más jeringa, bro Hazte para mí Vente ya con los peps, boquille Y con todo Lo que hay en la entrada Tío, a la jeringa le tiro Sí Le voy a intentar sacar cooldown yo, ¿vale? Perfecto Yo estoy justo en la puerta A ver si le meto cooldown también Sal a la ventana, bro Me ve, me ve, me ve No, no, ya no te disparas, ¿eh? Puseo Vale Ya podéis meteros todos para acá, ¿eh? Esa pena escuché C4 Tú, Guille, tírame 3 C4 Y yo voy avanzando tirando C4 ¿Vale? Y vosotros me vais siguiendo Una vez esté el pasillo limpio Me seguís Mientras nos metáis Que nos va a tirar un Pepo Toma, Guille Lleva al lanzo a Pepo ¿Y llevas Pepo? No, Pepo no, yo llevo Un pony fuera, ¿eh? Toma Yo lo suyo es que me vaya para atrás Empieza la fiesta, ¿eh? Tira otro Entro contigo ya aquí, ¿vale? Bunker abierto, ¿vale? Han puesto puerta HQ Perfecto, dame 2 C4 Tíralo Dámelo Pego 2 aquí Dame 2 maquilles Entro yo de una, ¿eh? Dale Entra, entra tú Tengo yo a la puerta ¿Vale? Tengo armario Entro Tengo armario La explosiva aquí Rompe el armario Y pon puerta allá, ¿eh? Te he hecho explosiva Te he hecho explosiva aquí abajo ¿Vale? Dios todo lo que tienen, bro Sí, 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 sí Cubrí Dámela Van a venir por fuera, creo Preparo puertas de chapa, ¿vale? ¿Vale? Estoy preparando puertas de chapa, ¿eh? Volca Ok Saco aquí Saco aquí Saco aquí ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena! Cuida con este saco, Volca El de bajo tuya Hay que grifearlo, ¿eh? Los cabrones Si, si, si ¡Gigi! ¡Let's go! Los he matado de nuevo En el arma ¡Gigi! Yo quiero entrar, bro ¿Qué no es eso? Entra, entra, entra Si da igual No, 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 no hay un componente, loco A ver Ahora lo veo todo Voy a poner puertas Los saco, pica saco, bro ¡Dios! Voy, estoy buscando un belé Pero no tienen ahí Tiene que haber por algún lado, bro cuchillo de hueso, a lo que sea bro, a balanzo, a balanzo queréis abrir eso? si, si, lo vamos a abrir loco, perdido, si, ábrela, voy a poner Mario espera, esto donde da? hay una bolsita aquí, más caja, más caja aquí bro, coge esta bolsa, coge esta bolsa bro, bro, bro voy a poner sacos, vale? te mataron? vale, vale, chill, chill vale, counter, pues mira, hala, buque cerrado toma, holka, póntelo bro, 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 yo quiero ver, no he visto nada, no he visto nada no has visto las cajas de aquí arriba hermano? esta no la he llegado a ver dios mío, dios mío hola, que caja de compost bro Dios, que pila de cosas bro aquí tenéis full HQ, eh, ponéroslo queréis abrir aquí o qué? si, si, vamos a abrirlo todo bro, todo yo estoy dejando los paepos y todo eso listo, y que tendrán ahí dentro bro? ah, vale, esta es la entrada, ¿no? no, 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 la entrada es esta, por aquí hemos entrado ¿no? eh, ah, vale, claro, si, si, no, aquí había una pared yo peto esta pared, Wolka, aquí había una pared que es la que yo peto con 4C4 es la entrada, es la entrada, mira, hace un círculo de puerta un semicírculo y viene hasta aquí es la entrada bro ok, pues ya está ya está ¿qué va bro? si es que ya tienen una locura yo creo que aquí está todo, eh sí, hemos triunfado toma Guille, saco cabrones, ¿han sido 6C4 o qué? eh, 6C4 pero si es que antes lo teníamos hecho bro mira, yo antes me tiré aquí, Wolka lo mismo, eh, aquí viene una pared de piedra peté la pared de piedra se tiró a él, lo mata me tiro yo, pego un pepo aquí y no sé cómo, me he matado yo le tiro un pepo aquí al fondo al tío y no sé cómo, me he matado que seguro que le he roto todo porque lo tiene de paja, le he roto todo ¿le raidamos el horno? ya hacemos el combo completo, ¿no? ahora mismo, ahora mismo lo que hicieron lo que están haciendo counter están afuera de la casa de ellos ¿sabes? vale, pues los matamos los matamos y ahora salimos con los de petar bro el raideo, mira cómo puede ser una cueva tan fácil de raidear es que malo son bro ¿cómo se abre esto aquí? pues tenía razón yo, eh no es la cueva buena no es la cueva que tiene dos entradas y una sala en el centro ya lo tengo un triado si te subes con los pepos reventamos arriba, eh ¿subo ya un pepo? vale ¿le meto por puerta o le meto cuatro pepos aquí atrás? ¿por aquí atrás, verdad, Volca? yo creo que tiene dos puertas, loco ¿sí? pues venga, por puerta toma mira, yo le pegaba aquí arriba ahí ¿a qué pensás meterle yo? el armario está aquí el armario está aquí en el horno sí o sea, entonces no sé aquí, ¿no? en medio si en el edad en medio te va a llevar a la fe sí, da todo toma, escalera cinco madre mía toma, muro madre mía qué felicidad vale tier 2 que no tengan nada vale eh puertas esa es la entrada el armario está aquí rompa ahí rompa ahí necesito pepos voy a por dos pepos explosiva tiene sí, la lleva el este échasela le meto, eh cuidado o sea, hemos raideado un grupo de turcos Volca un grupo de de rusos hola hola, bro bro, madre mía todo lo que tiene mira, mira mira el ese what the fuck engancha, engancha y se hable en la torre sí, sí haciendo un armario engancha y pa' casa me llevan la piedra me lo llevo todo, bro loco así lo más importante sí, vamos a dar un viaje rápido el armario está lleno de piedra eh no, mira azufre tienen esto de azufre casi hay un par de acá bro y con los equipos que tienen de HQ y todo eso y salían a los ratas tío todo el día con escopeta en la puerta de casa bro pero bro si se nota que no saben jugar se nota un montón loco tú te crees que esta cueva es normal están ahí, ¿no? ah, que viene equipado tú guille yes vamos cagón chapa puerta cuando tú digas salimos, Josué bueno mira que lo mira que lo sabía lo acabo de matar bro estaba aquí escondido donde yo te he dicho el guille está lleno guille pucha guille va a cargar de tarjeta sale en el saco de afuera guille y comida cada por no tener soy yo, Josué voy a salir tiro para casa de una lluvia explosiva bro es que no iba al abajo había cositas muchas, muchas muchas y tenemos tenemos azufrito tenemos pepos para tirar la otra bro tenemos tenemos cosas tenemos cuantas veces lloro por tenerte en mi brazo y la verdad la oculta en la curva de tus labios yo no sé si me pierdo o si vale la pena que causa el dolor de ser solamente amigo madre mía toda la arma rota pero esto la reparo yo las python para torretas las pistolicas las vendemos ¿no? si son las nuestras dios que pereza de viajes bro Josué Josué vamos a dar viajes te has dejado una python bro si voy lleno no me entra más si nos lo vamos a llevar todo da igual me lo llevo todo poco a poco ¿estás tú fuera? escucha algo estoy saliendo yo escucha algo arriba no sé si arriba o abajo tengo miedo tengo miedo que ya no hay mucho quedan por lo menos 4 o 5 viajes bro y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo vídeo a matarlo a todos se los aseguro lo de mil cinco a darle paz a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos se los aseguro a darle paz a ustedes